Nos metemos con uno de los temas del día, lo anticipó Sofía Fernández más temprano. Encontraron lamentablemente un cuerpo en la zona este de la provincia, Sofía. Exactamente, bueno, finalmente se corroboró que se trataba de Sergio Lobos, el carpintero de 63 años, que era intensamente buscado desde el pasado martes. Recordemos que fue la propia familia y también un grupo de amigos que se autoconvocaron a través de un grupo de WhatsApp, Julián, en donde ellos mismos armaron este grupo de búsqueda. Y no bajaron los brazos, continuaron la búsqueda a pesar de la fiesta de Navidad, a pesar del fin de semana, más allá de lo que les decían desde Fiscalía. Ellos insistían en la búsqueda y fueron positivos en cuanto a lo que fueron encontrando. ¿Por qué? Porque en primer lugar encontraron la camioneta que le pertenecía a Sergio Lobos, recordemos el pasado miércoles, y además encontraron a el cuerpo sin vida de Víctor Hugo Salazar, este hombre que también era intensamente buscado, inclusive ellos mismos lo habían señalado como el principal sospechoso de la desaparición del carpintero. Sofía, hagamos memoria sobre lo que es este caso. Bueno, desaparece el carpintero hace ya 10 días, un poco más. Sí. Desaparece el carpintero y se empieza a buscar a Víctor Salazar, el último hombre con el que habría tenido contacto, alguien que apareció en su casa, Salazar, con la camioneta del hombre que estaba desaparecido, del carpintero. Sí. Se termina fumando porque su propia mujer cuando va a la policía dice no está por acá, vino con esta camioneta, dijo que se la había llevado. Y acá está el trayecto de lo que ha ido pasando en la historia. Hasta llegar a dos puntos centrales, el hallazgo sin vida de Salazar el viernes y lo de hoy. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla la cronología de cómo fue el crimen de Sergio Lobos, el carpintero. Podemos observar cómo el día martes 21, que es lo que vos estás haciendo memoria, que justamente Sergio Lobos se encuentra con Víctor Hugo Salazar porque Sergio Lobos le había pedido a ver si podía comprar un elemento que necesitaba para la camioneta. Bueno, Salazar le dice que conoce a una persona que vende ese elemento y es por eso que se encuentran, quedan de acuerdo de encontrarse en la casa de Salazar. Esa reunión se concretó. Esa reunión se concreta. ¿Y esa tercera persona podría existir en esta historia, sigue siendo parte de la hipótesis? Podría existir, exactamente, podría existir, inclusive no se descarta hasta que haya más personas. ¿Qué sigue pasando ese mismo día martes 21? Bueno, lo encuentran después a Salazar con la camioneta, como bien decías vos, de Lobos, por la noche en su casa y con actitudes un poco sospechosas. Por un lado, lava la camioneta, por otro lado le dice a su mujer que había comprado la camioneta y por otro lado limpia sus propias pertenencias, es decir, se baña y limpia su ropa. Algo que inclusive le llama la atención a la mujer y ahí se va, van a buscar a la hija de su pareja. Ya ahí nos vamos al día miércoles, los familiares comienzan a buscar a Sergio Lobos porque no sabían absolutamente nada de él. El día jueves los familiares ofrecen una recompensa de 250 mil pesos para aquella persona que aportara un dato acerca del paradero, no de Lobos, sino de Salazar. O sea, ya estaba armada la historia en torno a él. Porque ya habían encontrado la camioneta. Puedo volver un poquito a esto que dijiste recién, el miércoles se encuentra en la camioneta que tenía cambios, tenía manchas de sangre, digo cambios, modificaciones al rodado y adentro manchas de sangre y lo que decía la familia, nosotros fuimos y hallamos este elemento claro. Claro, estaba a muy pocos kilómetros de la casa de Salazar. Y bueno, eso fue el día miércoles, el jueves, como decíamos, ellos por motus propio comenzaron a ofrecer esta recompensa. El día viernes, vísperas de Navidad, se encuentra el cuerpo sin vida ahorcado de Salazar. Y hasta el día de hoy que se encuentra el cuerpo de Sergio Lobos. Pero vamos a destacar esto, ¿cómo se armaron? Cerca de 70 personas estuvieron buscando intensamente a Sergio Lobos por diferentes lugares. No les importaba el sol, el calor, porque la verdad es que dejaban sus trabajos, dejaban sus familias para ayudar a los familiares de Lobos, especialmente a los hijos, a tener alguna pista, a encontrarlo. No, ¿y cómo se organizaron para hacer también marchas, para tratar de visibilizar esto? Cómo recorrieron lugares y terrenos el mismo día de Navidad. Había un mensaje claro de que la gente buscara también adentro de si tenían fincas grandes. Digo, hubo todo un trabajo ahí para tratar de generar un hallazgo que lamentablemente no se dio como lo esperaban. Sí, esto es lo que decía Marcos, un amigo de la familia. Después de una semana ya de búsqueda, gracias a Dios encontramos el cuerpo como queríamos encontrarlo, pero bueno, lo encontramos y bueno, gracias acá a todos los muchachos que fuimos el equipo que se armó desde el principio y bueno, salimos a rastrear cielo y tierra y bueno, inesperadamente, si se puede decir así, salimos a recorrer justo para este lugar y bueno, acá el grupo de amigos que tenemos atrás salieron para este lado y bueno, rastreamos la zona y bueno, nos guiamos por lo que más o menos íbamos viendo los lugares que ya habíamos hecho porque bueno, más allá de todo, hicimos muchos lugares de la ruta 7 para allá, hicimos todo lo que es Santa Blanca y bueno, supuestamente este lugar ya estaba hecho y bueno, no estaba hecho como decían y bueno, lo hicimos con el grupo de amigos, con el hijo ahí, Damián, Emiliano que anda más allá que bueno, no queda otra que salir y arrancar y ver qué pasaba y bueno, nos encontramos con esto. Nosotros mismos encontramos a Salazar y bueno, la camioneta, todos nosotros, este grupo de amigos, toda esta familia, todo esto que usted ve acá, es lo que hay, lo que somos, sin tecnología, sin nada, encontramos. La fuerza de nosotros era dársela a los hijos, de decir, quédense tranquilos, que lo vamos a encontrar bien y con vida y bueno, eso es, nos encontramos mal directamente. Le queremos agradecer a todas las personas de lo que es Santa Blanca, lo que es Palmira, lo que es alrededor, a todos, a todos, a todos, me quedo corto, en decir a todas las personas que le agradecemos por estar, por salir a la calle y vernos que andamos buscando y se ofrecían que ya iban a andar por más lugares y que iban a buscar, ayudarnos a buscar el cuerpo de un lobo. Bueno, ahí estábamos escuchando a un amigo de la familia donde relataba acerca de cómo se habían formado y para buscar a Sergio Lobos. Por otro lado, ¿dónde fue el hallazgo, Julián? Bueno, es el río Mendoza y la ruta 60, allí en Maipú, donde justamente es un lecho del río. Ahí estamos viendo en imágenes, es una zona totalmente descampada, de muy difícil acceso y que a simple vista no se podía observar el cuerpo de lobos. Obviamente que si se ingresaba y se rastrillaba la zona, se podía visualizar porque no estaba tapado por arbustos ni nada por el estilo. No había pasado por acá la investigación todavía, ni la investigación ni este grupo de gente que lo venía buscando. Según lo que dicen los mismos familiares, al menos ellos consideran que la policía no había rastrillado esa zona. Inclusive ellos han buscado por otros lugares donde tenían una pista, ahí iban y bueno, es por eso que llegan a este lugar y bueno, finalmente terminan dando con el cuerpo. Vos estuviste en ambos sitios, ¿a cuánto está este lugar aproximadamente de donde apareció el cuerpo de Salazar? No sabría decirte en cuántos kilómetros, pero sí está bastante retirada una zona de la otra porque una pertenece a la zona de San Martín, que estaba ahí casi en el límite, en San Roque, y esto es Barrancas Maipú, el otro era Beltrán. Claro, porque, perdón, recordemos, San Roque es parte de Maipú, pero había hasta, recordemos que el camino llevaba también hasta Palmira, hasta la casa de este hombre, era la zona del límite y siempre en el este de la provincia. ¿Qué decía el hijo Damián, uno de los hijos de Lobos? Lo siguiente. Le agradezco a la gente de Santa Blanca que también han brindado todo, las cámaras, todo. Y bueno, y entre toda esta búsqueda lo logramos encontrar a mi viejo. No era como queríamos, pero bueno, acá no se termina, no se va a terminar. Esto va a seguir, porque esto no lo hizo este solo. Así que en algún momento lo vamos a encontrar. Así como lo encontraba mi papá, lo vamos a encontrar a él también, a que sigue. 7 días acá, 7 con hoy 8, con hoy día son 8 días. Y hemos andado todos los días juntos acá con los amigos, los primos, toda la gente del pueblo de Palmira. Hay gente que ha faltado a trabajar, a todos por ayudarnos a nosotros. La verdad que les agradezco de corazón, les agradezco a todos. Así que bueno, esto no ha sido Salazar nada más. Hay alguien más atrás de esto. Hay alguien más, dice. Atrás de todo esto. Exactamente. Pero estaba convencida la familia de que hay un tercero o más personas metidas en la historia. Y por eso es que la Fiscalía no descarta absolutamente nada. A las 17 aproximadamente fue que encontraron el cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo? Bueno, presentaba, según lo que dice de forma preliminar la policía científica, que presentaba un golpe fuerte en la cabeza, que habría sido lo que le ocasionó la muerte. Obviamente que hay que esperar el estudio del cuerpo médico forense para determinar cuál fue la causa de muerte. Y por otro lado, sus partes estaban desmembradas. Consideran que ha sido por animales de la zona. Y estaba en un estado de descomposición bastante avanzado. Esto también debe ser el calor, los días que han ido pasando. Y bueno, todo eso se va a determinar en el informe que presenta el cuerpo médico forense. La Fiscalía también estuvo presente. Gustavo Pirrelo es el fiscal que lleva adelante esta investigación. Y nos comentaba lo siguiente. Sí, en el transcurso de la siesta del día de hoy, recibieron comunicación la gente de homicidios por parte de los familiares del señor Lobos. que haciendo un rastrillaje particular encontraron el cuerpo y le dieron intervención a la policía, que fue la que se desplazó hasta el lugar. El cotejo de ADN está en trámite actualmente. Seguramente en la semana que viene tendremos los informes correspondientes. El celular de Salazar ya teníamos todo el tema de llamadas, antenas. Entonces estábamos en base a eso marcando las ubicaciones del último llamado que hizo el día 21. Y eso nos estaba dando un rango de búsqueda, un lugar para buscar que es relativamente cercano a este lugar. Los familiares junto a los amigos encontraron la camioneta, encontraron el cuerpo de Salazar y encontraron el cuerpo del señor Lobos. Eso es verdad, totalmente correcto. De buscar, se realizaron varios rastrillajes. Yo he tenido reuniones con los hijos de Lobos, donde se les fue explicando cada una de las medidas que se fueron haciendo, no solo investigativas, sino también medidas en cuanto a rastrillajes. La policía científica me informa de una contusión, un golpe importante en la zona de la cabeza. El cuerpo está en estado de descomposición y será fruto del trabajo del cuerpo médico forense quien determine cuál fue la causa del fallecimiento del señor Lobos. No, no descartamos la participación de más personas. Tampoco en esta instancia lo puedo afirmar. Estamos procesando mucha información de todo lo que hemos pedido y por lo tanto no voy a descartar que haya más intervinientes, aparte de Salazar, que sí teníamos por lo menos pruebas desde el momento de la posible participación de él. El móvil está en el robo, por lo menos luego de la desaparición se lo vio a Salazar en la camioneta del señor Lobos con las ruedas pintadas. Entonces, está faltando el teléfono del señor Lobos. Entendemos que el móvil tiene que ver con un robo. Bien, Sofía, hay varias puntas para la investigación. Entonces, parte de lo que viene. Exactamente. Bueno, primero esto, terminar de analizar el celular de Salazar para poder determinar si hay una tercera o cuarta persona y además encontrar el celular de Lobos, porque como bien decía el fiscal, hasta el momento no estaba o al menos no estaba cerca al cuerpo cuando se lo encontró esta tarde. Y a partir de allí, bueno, determinar si existe la participación de más personas, como bien decía, y bueno, finalmente dar por terminada la investigación si es que no hay más personas. Porque a lo mejor es solamente estas dos personas, Salazar, que terminó con la vida de Lobos, como se presume, y por el móvil que fue el robo de la camioneta. Gracias, Sofía. Seguiremos atentos. A ustedes.